Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. En los últimos tiempos hemos conocido a través de la prensa declaraciones de distintas asociaciones profesionales del sector del arte contemporáneo que, poniendo en duda el compromiso de la Consejería de Cultura y Turismo con el MUSAC, han tenido gran repercusión en León, cuna y casa del mismo. No puede considerarse extraño, pues el MUSAC se ha convertido en una pieza más de gran prestigio dentro del atractivo turístico de la ciudad. Son 15 años ya acercando el arte y que han arraigado profundamente en los leoneses un sentimiento de orgullo por ser la capital del arte contemporáneo de la comunidad. Un orgullo que, por otra parte, nos deja un sabor agridulce y es que las cifras de visitantes de una instalación de primer orden como esta no son las esperadas con ilusión en el momento de su apertura. No podemos olvidar que el MUSAC representa la mayor inversión histórica de la Consejería en una infraestructura cultural. Por ello, no podemos pasar por alto que es necesario un revulsivo, un cambio en la aproximación que permita acercar aún más la cultura y el arte no solo a la población del León, plenamente volcada en el museo, sino a todo el mundo. Una ambición que ha de verse soportada por el esfuerzo económico de la Consejería. Y nos consta que el esfuerzo económico que asume la Consejería no es menor, que el esfuerzo no es parcial ni coaccionador y que el esfuerzo no puede considerar que aboque al cierre del museo. Un cierre imposible y con el que algunos emponzoñan los sentimientos más profundos de los leoneses, despreciando la realidad. Más al contrario, las partidas económicas asociadas al museo demuestran muy a las claras el compromiso con una infraestructura de primer orden como esta, sin que esto se obvice para que mejoren en el futuro. Y en este punto quiero hacer una parte. Y es que las decisiones de inversión a futuro en el museo nacen del consenso de la dirección con la Consejería, como no puede ser de otra manera. Al ser el director, el encargado de marcar el necesario camino de amplitud de alcance. Una amplitud de alcance ha abierto a un mundo cambiante y vibrante como el nuestro, que permita dar mayor visibilidad y acceso público y de calidad al arte, la cultura y que es el alimento del alma. Pero lo cierto es que, tal y como todos hemos apreciado en carne propia, la mayor pandemia sanitaria en un siglo no ha sido indiferente a la programación y actividad ordinarias en el MUSAC. Adaptación a los nuevos escenarios de reducciones, limitaciones o directamente el cierre de un espacio tan necesario de interacción física. Medidas que no han pasado inadvertidos en la espiral de noticias a las que asistimos desde hace muchos meses. Y es esa adaptación la que entendemos ha dado lugar a una reprogramación necesaria, urgente, imprevista y no exenta de trauma. Pero, puesto que la gestión en tiempos como estos no puede ocultar las necesidades del acceso público a la cultura, lo que le quiero preguntar, señor consejero, es ¿qué planes tiene la Junta de Castilla y León para que este museo, durante la presente legislatura? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente, señoría, señor Panizo. Pues le puedo asegurar en primer lugar que esas noticias no tienen ningún fundamento. Estamos conmemorando el quince aniversario de la creación de este museo en León, del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, conocido como MUSAC. Un museo que nació con el emblema de la vanguardia, asumiendo un papel dinamizador y de estímulo de la creación artística de la comunidad y con la ambición de ser una referencia indiscutible. Y nuestro deseo, nuestro más firme deseo es que continúe siéndolo. Señoría, ni ha habido reducción económica, ni ha habido recorte, ni ha habido injerencia, ni va a desaparecer el museo. En estos años, como apunta, el MUSAC se ha convertido en una pieza fundamental en el tejido del arte contemporáneo, no solo a nivel regional, sino también nacional e internacional. Y ha sabido forjar un compromiso social y territorial con la ciudad de León, que es la ciudad que lo alberga. Por las exposiciones organizadas, por las colecciones que custodia, por la singularidad de su arquitectura, por el apoyo a la creación contemporánea, es un proyecto cultural plenamente consolidado, señoría, no lo dude. Y lo es, no lo olvidemos, y como muy bien ha apuntado su señoría, gracias al esfuerzo colectivo y al compromiso de la Junta de Castilla y León, que ha supuesto un extraordinario esfuerzo económico que asciende a más de 100 millones de euros, señoría. Como saben, este año, en el que conmemoramos ese aniversario, se ha visto empañada por la crisis sanitaria del COVID-19, una situación que ha supuesto un gran reto no solo para el MUSAC, sino para el resto de museos y centros culturales. Han tenido que reestructurar programaciones, adaptar el modo de trabajar, ajustar su gestión a las necesidades y a las prioridades marcadas por la crisis sanitaria y, por supuesto, también por las condiciones presupuestarias en que esta ha devenido. En esta difícil situación, el MUSAC, como le digo, como el resto de museos, se ha reinventado y ha demostrado su capacidad de resistencia e innovación a la hora de facilitar el acceso a los ciudadanos de la cultura, de una cultura libre. Eso es lo que estamos en esta consejería, acceso a los ciudadanos de una cultura libre y de calidad. ¿Cuáles son nuestros planes en este contexto, señoría? En primer lugar, alimentar y mantener un nuevo e ilusionante proyecto de futuro. Queremos que este museo siga creciendo con la ambición de ser una referencia indiscutible en el mundo del arte contemporáneo. Que el MUSAC siga profundizando en su apertura a la sociedad como servicio público, como servicio público, a través de nuevas estrategias de carácter educativo, de mediación y acción cultural para fomentar el valor de uso del museo entre todo tipo de públicos y, por supuesto, de hacer del centro un lugar accesible. Nuestra pretensión en este sentido es incluir en el Consejo Rector, además de a las instituciones de la Ciudad de León, al Ayuntamiento, a la Universidad, a otras de ámbito autonómico y también, por supuesto, a las asociaciones del sector. Un proyecto que debe enriquecerse con un mayor número de visitantes en sus salas, una mayor variedad de exposiciones, proyectos artísticos innovadores y nuevas formas de investigación sobre el arte contemporáneo. Un proyecto de futuro que va a estar acompañado, va a ser liderado por un nuevo equipo en la dirección artística del museo, con el nombramiento de un director o directora titular que será elegido con arreglo a un procedimiento abierto, transparente y a unos criterios establecidos bajo principios de mérito, capacidad y buenas prácticas, como el que culminó en 2013 con el nombramiento de doña Eva González Bravo. Sancho, perdón. En definitiva, un nuevo proyecto artístico para liderar e impulsar el futuro del MUSAC con el empeño de hacer este museo el emblema de la cultura de calidad que ponemos al servicio de los ciudadanos de esta comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor consejero. ¿Puedo apagarme el micrófono? Perdón. Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor García Conde del Caso.